Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Revit 2018 desde el canal de 3D for Everyone. En este video vamos a ver los atajos de teclado o shortcuts. Si ustedes notaron, hasta el momento hemos visto ya algunos atajos de teclado, yo se los he nombrado. Pero la mayoría de las herramientas más útiles, si ustedes se ponen encima unos segunditos, les marcan los atajos de teclado. Fíjense que yo me paro un segundito acá, me dice muro WA, puerta me dice DR, ventana me dice WN, componente CM, pilar CL. Y hay algunos que no tienen, por ejemplo, cubierta no tiene, techo no tiene, suelo no tiene. Hay algunos que no tienen y nosotros tenemos que usar entonces sus botones o podemos nosotros crearles los atajos de teclado. Eso va a depender de cada uno de nosotros. Yo siempre digo que la mejor forma o la más rápida o la más profesional es a través de los atajos de teclado. Pero es cierto que hoy en día nos vemos obligados a manejar no solo un programa. Normalmente la mayoría de la gente que hace diseño o por lo menos la que yo conozco maneja 2, 3, 4 o más software. Bueno, entonces es medio imposible acordarse todos los atajos de teclado. A mí se me vienen los años y verán que a medida que se suman años cada vez es más difícil. Claro que cuesta recordarlo. Hay veces que me pongo a hablar con un amigo que es arquitecto y que está en esto y me dice, mira, yo los atajos de teclado la verdad que no me los acuerdo. Gracias que me acuerdo que botoncito hace X cosa. Dice, pero los atajos de teclado me es un imposible. No dibujo con los atajos de teclado. Y sí, tiene razón. No es fácil. No es fácil más que nosotros estamos en el tercer mundo y en el tercer mundo una persona tiene que hacer de todo. cosas que por ahí en otros países no suceden. En otros países la gente se especializa en algo y se especializa en eso. No tiene que andar sabiendo 5, 6, 7, 8 programas para conseguir trabajo. Y tener 8 programas en la cabeza con sus 8 atajos de teclado, con sus 8 formas diferentes de trabajar, no es fácil, no es para todo el mundo. Y bueno, es muy difícil. La verdad que es muy difícil. Pero bueno, dicho esto, quizás los más útiles o los más comunes, por ahí sí los podamos tener en cuenta. Si no todos, bueno, algunos. Con respecto a los atajos de teclado, entonces, en sí mismo tienen un atajo de teclado. O sea, nosotros podemos llamar a la ventana de atajos de teclado con el atajo de teclado KS. KS, llamamos al cuadro de acceso rápido, de teclas de acceso rápido o atajos de teclado. Nosotros desde aquí, es muy simple asignar un atajo de teclado o cambiar un atajo de teclado. Si yo, por ejemplo, quiero cambiarle a muro el atajo de teclado, puedo escribir acá muro. Me va a encontrar muro, me dice que el atajo de teclado es WA. Y si yo quiero, puedo asignarle más de uno. O sea, yo podría asignarle acá MU, por ejemplo, en español. Y poner asignar. Y fíjense que ahora tengo el muro, lo puedo llamar con WA o con MU. Con MU también puedo llamar entonces al muro, por dar un ejemplo. Si ustedes quieren ver una lista de los atajos de teclado que actualmente tienen asignados, pueden venir acá y pueden poner todos los definidos. Y les voy a mostrar todos los comandos y todos los atajos de teclado que actualmente tienen o están definidos dentro de la versión de Revit que ustedes tengan instalado. Esta es la forma más rápida de saber cuáles son los atajos de teclado que actualmente tienen en uso. Sepan que todos los comandos que tienen acá, ustedes les pueden agregar, por ejemplo, más de un atajo de teclado para invocarlo. Fíjense que, por ejemplo, el comando propiedades tiene tres atajos de teclado incluidos. Lo podemos llamar con PP, con CTRL más 1 o con B corta P. También podemos acceder a la paleta de propiedades que es esta que ustedes ven acá. Entonces, no es más que hacer lo que acabo de hacer yo recién, o sea, buscar el comando, asignarle dos letras y poner asignar y en todo caso luego poner aceptar para aceptar esos atajos de teclado. Si quieren importarlos, porque los traen desde otro lado, los pueden importar. Y si quieren exportar, una vez que tienen configurado sus atajos de teclado para no perderlos, los pueden exportar y los pueden salvaguardar en una carpeta. Por las dudas, el día de mañana tengan que reinstalar Revit y demás. Y ya se importan entonces su configuración personal. Es una muy buena práctica que pueden hacer. Yo hago eso mismo con SketchUp y con un montón de programas porque normalmente los suelo modificar. Entonces, como decía, es una buena práctica. Acá lo que tenemos que hacer es aceptar para tomar los cambios. Yo voy a poner cancelar porque no me interesa cambiar MU como atajo de teclado. Tengan en cuenta de que puede pasar, como pueden asignar más de una cosa a un comando, que ustedes asignen algo que ya existe. Eso les puede pasar. Así que revisen que las dos letras que están asignando no existan. Otro dato importante a tener en cuenta es que si se fijan, todos los atajos de teclado de Revit son con dos letras. No pueden generar un atajo de teclado compuesto por una sola letra. Siempre son dos letras. Voy a poner cancelar. Fíjense que la máquina me pide si quiero guardar los cambios. Le pongo que descarte los cambios, que yo no quiero cambiar los atajos de teclado. Y les voy a mostrar, si no es con el atajo de teclado, donde pueden encontrar ese mismo cuadro. Se pueden venir acá a vista. Y dentro de vista, interfaz del usuario. Y abajo de todo dice teclas de acceso rápido. Fíjense que dice que es KS para asignar secuencia de teclas de herramientas. Si le hacen clic, se abre nuevamente este cuadro. Otra cosa que les quiero decir con respecto a los accesos de teclado. Fíjense, si yo pongo por ejemplo ahora WA, que es muro. Yo paso a muro, pero yo no presioné Enter en ningún momento. Y yo estoy ahora generando un muro. Yo voy a poner escape dos veces para salir del cabando. Supónganse que yo ahora quiero hacer puerta. Y puerta es DR. Puerta es DR. Así que escribo DR. Y estoy en puerta. Ahora, si yo por alguna razón presiono Enter, no me doy cuenta. Porque estoy acostumbrado por ahí al AutoCAD. Y en AutoCAD nosotros escribimos un atajo y presionamos Enter. Y yo presiono Enter. Lo que pasa es que yo no estoy en puerta. Fíjense que yo vuelvo a pasar a muro. Ténganlo en cuenta esto porque lo que hace Enter en Revit no es confirmar el atajo de teclado, sino repetir el último comando. O sea, el repetir el último comando que efectuamos. Si yo tracé una pared y yo después invoco puerta y aprieto Enter, lo que estoy haciendo es repitiendo el último comando que usé. ¿Cuál fue el último que usé? Fue muro. Así que vuelvo a muro. Vamos de vuelta. Yo ahora elijo puerta. ¿Sí? Elijo puerta. ¿Sí? Y en vez de dibujar una puerta, presiono Enter. ¿Sí? Cuando presiono Enter, vuelvo a muro. ¿Sí? Lo mismo si uso el atajo de teclado. Ahora estoy en modificar. ¿Sí? Puse escape, estoy en modificar. Ahora pongo DR. Estoy en puerta. Fíjense que vengo acá y estoy en puerta. Pero si yo aprieto Enter, otra vez vuelvo a muro. ¿Sí? Así que cuando invoquen un atajo de teclado, no presionen Enter. ¿Sí? Vamos a ver. Yo pongo ventana ahora. W, N. ¿Sí? Y estoy en ventana. Y yo en ningún momento presioné Enter. Y yo estoy en ventana. ¿Sí? Y puedo trazar dos ventanas si quiero. Sin ningún problema. Ahora quiero pasar a puerta. Pongo DR. Y paso a puerta. No aprieto Enter en ningún momento. ¿Sí? Y pongo una puerta. Ahora quiero pasar a modificar. Pongo MD. Y paso al menú de modificar. En ningún momento presioné Enter. ¿Sí? Pasé de un comando a otro con los atajos de teclado. ¿Sí? Pero en ningún momento toqué Enter. ¿Ok? Eso tiene que quedar claro porque si no van a hacer lío. O no van a entender por qué no pueden establecer los comandos con los atajos de teclado. Los dejo y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau.